¿Qué? Yo tengo clarísimo que todo lo que he perdonado aquí, fuera, vamos, se va... Bueno, no voy a decir la palabra porque yo lo voy a pagar, pero que no te vieron ni una más. Esto lo tengo claro, no hay que hacer una para vos, me llamamos. ¿Y tú no le darías algo, señor? No, no, no. A ver, Miriam, a ver, ella fuera me ha dicho. Es que a mí no me conviene, oye, no me conviene. Pero vamos a ver, con 20 años está bien meterte en híos, equivocaste. No hay que hablar, debe ser el diario, lo tengo clarísimo. Lo tengo único a estar, vamos a intentar aprender y que te alivien ese cocción que te da el toño, que no te lo da, eh, que es especialísimo. El toño, no sé si me conviene, y luego si están ahí, no te lo vas a hacer si me conviene. Me hablemos de aleman.